Hola, ¿qué tal? Te saluda la profesora María Guadalupe Villafán Cedeño. Te doy la bienvenida a una sesión más de tu programa Puebla en Casa. El día de hoy te acompañaré en el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología física de segundo grado con el tema titulado Energía Eléctrica, Producción y Efectos. La sesión de este aprendizaje es que tú conozcas los tipos de producción de energía eléctrica, así como los efectos que causan a la sociedad. Por ello, te pido que tengas a la mano tu libro de texto, tu libreta y tus lapiceros para realizar las anotaciones que consideres pertinentes. Comenzamos. Veamos la siguiente imagen que nos ayudará en el desarrollo de nuestro tema. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin energía eléctrica? Sin ella, no podríamos encender un celular, prender una computadora, mirar los programas de televisión favoritos, pero sobre todo no podríamos conservar los alimentos por más tiempo. De ahí la importancia de contar con un tipo de energía como esta, ya que facilita y mejora nuestra calidad de vida. Veamos ahora, es por todo esto que, ¿qué significa para ti la palabra electricidad? Quizás en este momento no lo recuerdes, pero la electricidad la has utilizado en tu casa. ¿De qué manera? Cuando enciendes un foco, prendes tu televisión o utilizas una licuadora. Y quizás te has preguntado, ¿de qué manera se da todo esto? Para continuar con el desarrollo de nuestro tema, te invito a que veamos las siguientes imágenes que nos permitirán centrarnos en él. ¿Cómo se produce la electricidad que llega a tu casa? Dos. ¿Qué ventajas tiene la electricidad respecto a la energía calorífica? ¿Por qué es importante reducir el consumo de energía eléctrica? ¿Qué acciones realizas para lograrlo? ¿Cómo sería la vida moderna sin electricidad? Para dar respuesta a todas estas cuestiones, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ventajas tiene la electricidad? Electricidad. ¿Qué es para ti la electricidad? La electricidad se deriva del vocablo griego electrón, que significa ámbar. Como sabemos muy bien, la electricidad es un fenómeno físico que se produce por el movimiento de las partículas subatómicas a través de las cargas eléctricas. Bueno, veamos lo siguiente. En este momento te presento un electrón que tiene carga positiva. Si tú recuerdas la ley de las cargas que dicen cargas del mismo signo se atraen, pero cargas de signo contrario se atraen. Y las cargas del mismo signo se repelen como lo tenemos en esta imagen. Bueno, a partir de todo esto, recordemos que la electricidad es muy importante para el desarrollo de todas nuestras actividades y para tener una mejor calidad de vida. Te invito a que veamos las siguientes imágenes que nos van a mostrar cómo se puede generar el uso de la electricidad. Luz mediante lámparas. Calor mediante resistencias como parrillas y hornos eléctricos. Movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en mecánica, como en las licuadoras. Señales mediante sistemas electrónicos, como en los circuitos de los celulares, las computadoras, los televisores y cualquier otro aparato eléctrico. La energía eléctrica se da a través de diversas fuentes que se encargan de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Para conocer los principales sistemas de cómo se produce la energía, te pido que veamos el siguiente video. Dentro de las industrias, la energía eléctrica es la más demandada del mundo. Dependemos de ella para el transporte, las comunicaciones, la alimentación, el funcionamiento de las oficinas, fábricas, escuelas, hospitales y establecimientos de todo tipo. Y lo más importante el bienestar y la calidad de vida en nuestras casas. Se produce a partir de las fuentes de energía renovables y no renovables, en diferentes tipos de centrales. A pesar de ser una energía limpia, su proceso de producción tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Las fuentes de energía primaria, renovables y no renovables, se aprovechan para producir energía eléctrica en centrales que suelen tener una estructura común, compuesta por caldera. Caldera. En ella se quema el combustible, así, su energía química se transforma en energía térmica que calienta agua, haciendo que ésta pasa a estado de vapor. Turbina. Es un conjunto de aspas situadas sobre un eje y que giran en la misma dirección cuando pasa por ellas vapor de agua. De ese modo, la energía térmica del vapor se transforma en energía cinética. Generador. Es la parte de toda central eléctrica que transforma la energía cinética de las aspas de la turbina en electricidad. Tipos de centrales eléctricas para la generación de energía. Centrales térmicas. Las centrales térmicas utilizan de forma general combustibles fósiles, esto es, energías no renovables, como energía primaria. Otro inconveniente que presentan es que emiten gases contaminantes a la atmósfera. Centrales nucleares. Las centrales nucleares funcionan de un modo similar al de una central térmica, pero aquí su combustible es uranio, que, tras una reacción nuclear, desprende una gran cantidad de energía. Su ventaja es que no emiten gases contaminantes y producen una energía barata. El inconveniente, la generación de residuos nucleares letales para los seres vivos. Centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas utilizan una energía renovable, ya que el agua almacenada en los embalses, que es la energía primaria, es repuesta por el ciclo hidrológico natural. Junto con las centrales térmicas y las nucleares, son las más utilizadas en la actualidad. Centrales geotérmicas. Las centrales geotérmicas se pueden aprovechar, tan solo, en zonas donde las manifestaciones geotérmicas, como géiseres y volcanes, sean más superficiales, así, su uso está muy poco extendido. Centrales solares térmicas. Las centrales solares térmicas constan de un campo de heliostatos, que es una gran superficie cubierta de espejos que concentran la radiación captada en un receptor, generalmente una torre, en el que se encuentran la turbina y el receptor. Centrales solares fotovoltaicas. Las centrales solares fotovoltaicas transforman directamente la energía solar en energía eléctrica, sin necesidad de que exista ningún elemento móvil, gracias a las células fotovoltaicas, que están fabricadas con silicio. Se utilizan, además, para suministrar electricidad a satélites y estaciones espaciales. Centrales eólicas. Las centrales eólicas aprovechan la energía del viento para producir electricidad, presenta inconvenientes, como un impacto visual negativo y la interferencia con las rutas de aves migratorias, además, se ve afectada por las condiciones meteorológicas. Centrales maremotrices. Las centrales maremotrices aprovechan la energía de las enormes masas de agua en movimiento de los mares y océanos. En la actualidad solo existe una, en Francia, ya que, a pesar de la ingente cantidad de energía que tiene el agua del mar, su aprovechamiento es muy complicado. El transporte de energía eléctrica. Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida por un elemento conductor, usualmente cables de cobre o aluminio, y por elementos de soporte, que son las torres de alta tensión. La energía que llega de la red de transporte tiene un voltaje alto para poder recorrer largas distancias. En la subestación, mediante un transformador, se reduce esta tensión para iniciar su distribución. Centro de control eléctrico. El centro de control eléctrico es el responsable de la operación y supervisión coordinada en tiempo real de las instalaciones de generación y de transporte del sistema eléctrico. Con toda la información recibida de las subestaciones se comprueba el funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto, y se toman decisiones para modificarlo o corregirlo si procede. Los problemas asociados al transporte y producción de energía eléctrica. Ingreso en la atmósfera de gases y vapor de agua, responsables del efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación de aguas y ríos y la destrucción del manto fértil del suelo. Impacto visual en el paisaje de las torres de alta tensión y de los parques eólicos. Alteración de flora y fauna fluvial por los embalses o presas. Escapes radiactivos y contaminación térmica de los ríos. Interesante, ¿no es así? Lo que acabamos de ver en el video fueron las diversas formas de cómo se produce la energía eléctrica, así como los efectos que ocasionan al medio ambiente. Pero, si te diste cuenta, todos los tipos de producción de energía eléctrica funcionan a través de un pequeño generador. Bueno, veamos en la siguiente imagen un generador. Aquí te muestro un generador de corriente directa. Pero tú te preguntarás, ¿y qué es un generador? Bueno, un generador de corriente directa es aquel que está formado por un anillo colector. Tenemos unos imanes y en el centro se encuentra una bobina. Cuando la bobina empieza a trabajar, se invierte el sentido de la corriente eléctrica. Y a partir de ahí, las escobillas se encargan de transmitir esa corriente al anillo colector. Una vez de esta manera, la corriente cambia de signo. Y a partir de aquí, de esta manera, es como nosotros vamos a obtener una corriente directa. ¿Cómo funciona este generador? En este momento, te presento un generador casero, el cual tú puedes realizar con materiales que tienes en casa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en este generador? Sabemos muy bien que un generador funciona por medio del movimiento. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, esa fuerza que nosotros estamos aplicando, recordemos que es la energía mecánica. Y esta energía mecánica se va a transformar en energía eléctrica. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona. Cuando nosotros empezamos a aplicar una fuerza, es decir, empezamos a generar un movimiento, entre más rápido sea el movimiento en nuestra manivela, lo que debemos lograr es que nuestro foquito LED encienda. Si tú observas, da unos pequeños destellos. Ahí estamos demostrando cómo un generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Muy bien. Espero que este pequeño y sencillo experimento haya sido de tu agrado y te invito a que lo realices en casa. Veamos lo siguiente. Como acabamos de ver, la energía, dice, no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es decir, en este momento acabamos de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Ya que aprendimos cómo se genera la electricidad y las formas de producción, así como los efectos que causan al ambiente, te invito a que realices un pequeño cartel, el cual presentarás a tus familiares y a tu profesor en clase. Bueno, en este momento te presento un ejemplo. Veamos la imagen. Aquí podemos observar las medidas y acciones que son o van a ser que nosotros ahorremos la energía. Estas medidas le podemos llamar medidas sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en casa? Uno, podemos cambiar las lámparas incandescentes por focos ahorradores. Apagar las luces cuando no las estamos utilizando. Desconectar los aparatos que en ese momento no se utilizan. Emplear las energías que sean renovables. ¿De qué manera? Utilizando celdas fotovoltaicas en nuestros hogares. Para terminar, espero que esta sesión haya sido de tu agrado. Se despide la maestra Guadalupe Villafán.